El presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el embajador de Marruecos Omar Sniver, nombró al abogado Reed Brury como nuevo miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que investigará los crímenes de la represión ordenados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Reed Brury es conocido como el cazador de dictadores y sustituirá en sus funciones a la abogada colombiana Ángela María Huitrago, quien presentó su dimisión. De acuerdo a la ONU, Brury tiene una amplia experiencia sobre Nicaragua. Su investigación de 1984 sobre los contrarrevolucionarios respaldados por Estados Unidos fue utilizado como prueba en el caso de la Corte Internacional de Justicia sobre actividades militares y paramilitares en el país. También estuvo vinculado a la acusación de Human Rights Watch contra el dictador chileno Augusto Pinochet, la persecución y procesamiento del dictador haitiano Jean-Claude Duvalier, aunque éste murió sin ser juzgado, y también la condena del dictador africano de Chad Gisenabré, hoy encarcelado en Senegal, y del dictador de Gambia, Yaya Yamed, procesado en la justicia internacional. La ONU además destaca la trayectoria de Reed Brury como un experto que ha trabajado durante 40 años creando mecanismos de la ONU para luchar contra los abusos, descubriendo atrocidades y llevando a sus perpetradores ante la justicia. La dictadura de Daniel Ortega continúa guardando silencio sobre la lista de 135 presos políticos excarcelados y desterrados hacia Guatemala el 5 de septiembre de 2024. El régimen ordenó la anulación inconstitucional de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes, sin ofrecer los nombres de las víctimas. Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos que asisten a estos excarcelados políticos desterrados alegan que la divulgación de los nombres le corresponde a Nicaragua. Confidencial ha logrado confirmar los datos de 112 de 135 personas excarceladas y desterradas a Guatemala, aunque la dictadura oculta la lista oficial. Este medio ha construido una lista verificada gracias a la cobertura en terreno desde Guatemala, información proporcionada por excarcelados políticos y con los testimonios, fotografías o videos de otros medios de comunicación y redes sociales. El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas de Nicaragua también informó que ha logrado confirmar la identidad de 132 de 135 personas desterradas. 114 fueron verificadas con su lista oficial de personas presas políticas, mientras otras 18 desterradas no figuran en el listado de la organización. Mientras otras 18 desterradas no figuran en el listado de la organización. Muchos casos corresponden a encarcelamientos cuyas denuncias nunca fueron públicas. Lee los detalles en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega mantiene bajo prisión al líder mezquito y asesor presidencial Estetman Fagot, luego que el Ejército de Nicaragua lo capturara y acusara de tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. La detención ocurrió un día después de que Fagot denunció la invasión y el despale de territorios indígenas en la costa caribe de Nicaragua, por la que culpó a las autoridades locales, aunque eximió de responsabilidades a Daniel Ortega y Rosario Murillo. A la vez, señaló al Ejército y a la Policía Nacional de ser, como mínimo, consentidores de ese proceso, porque los invasores de tierras actúan en territorios que están altamente militarizados. armados hasta los dientes. ¿Cómo se explica? Que estén armados hasta los dientes. La Policía y el Ejército debe saber. Si no lo sabe, pues qué mal, porque no tiene cédulas, estructuras que le informen. Pero para mí que lo sabe. No quiero decir que existe contubernio, pero al menos es consentimiento ahí. Fagot fue confirmado asesor presidencial de Daniel Ortega a mediados de agosto de 2024. Por décadas ha actuado en nombre de Ortega en la zona del río Coco, en la costa caribe norte de Nicaragua. Con su detención, Stedman Fagot se convierte en el tercer líder indígena más veterano de la mosquitia detenido por la dictadura de Daniel Ortega, de quien ha sido aliado y rival en los últimos 45 años. La periodista nicaragüense Fabiola III cumplió más de dos meses desaparecida luego que la policía allanara su vivienda el 12 de julio de 2024 en medio de una jornada de persecución contra periodistas y ex trabajadores de medios de comunicación. La organización Reporteros Sin Frontera pidió esta semana que se aclare urgentemente el caso de la periodista nicaragüense, de quien alertó, sigue desaparecida sin que se sepa nada de su paradero. En una misma situación está la ciudadana nicaragüense Evelyn Matus Hernández, presa política de 35 años, madre de familia y pequeña empresaria. Matus Hernández fue arrestada a finales de junio después que, durante su interrogatorio, la policía encontró una antigua publicación suya en redes sociales, llamando al obispo Silvio José Báez su verdadero líder, así como fotos que la mostraban participando en actividades de protesta en 2018. Una fuente vinculada a Matus explicó a Confidencial que las autoridades del sistema penitenciario se niegan a ofrecer información de su paradero, aunque hubo una persona que la vio y confirmó su detención. Ni Matus ni la periodista Tercero fueron liberadas junto al grupo de 135 presos políticos desterrados hacia Guatemala. El 58% de los nicaragüenses que realizaron trámites en instituciones públicas durante el primer semestre de 2024 pagaron sobornos o fueron víctimas de extorsión, revela un informe del Observatorio de Corrupción de Urnas Abiertas. El informe titulado El costo de la corrupción en Nicaragua revela que el 45% de estos pagos irregulares son solicitados por funcionarios públicos, definidos como soborno pasivo, y el 33% los ofrece la ciudadanía para agilizar los trámites, definido como soborno activo, y el 23% son exigidos por imposición de las autoridades que califica como extorsión. Entre las instituciones que más cobros irregulares realizan destacan las alcaldías con un 12%, la Policía Nacional con un 9%, la Dirección General de Ingresos con un 4%, la Dirección General de Aduanas con un 3% y, en menor medida, el Ministerio Agropecuario, el Ministerio de Salud y el Consejo Supremo Electoral. La Policía Nacional ha encarcelado por 48 horas a 4.570 conductores ebrios, unos 120 detenidos por semana en promedio entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2024, según los reportes semanales que publica esta institución. Estas detenciones le ha dejado a la Policía unos 32.7 millones de Córdobas, porque van acompañadas de suspensión de licencias por seis meses, la aplicación de multa por hasta 5.000 Córdobas y la obligación de tomar el curso de educación vial por otros 2.165 Córdobas. En lo que va de 2024, han fallecido 663 personas en accidentes de tránsito, 22 menos que los 685 decesos ocurridos en 2023, el año en el que el país superó por primera vez las 1.014 muertes en las vías. Desde 2021, la Policía ha roto récord en las recaudaciones a través de multas de tránsito. En 2023, recaudaron 343 millones de Córdobas. Para 2024, la meta en multas es de 284 millones y durante el primer semestre ya recaudaron 198.8 millones de Córdobas, un 69.9% de la meta. Sin embargo, el número de accidentes de tránsito y muertes ha incrementado sistemáticamente en los últimos años. Un análisis de confidencial publicado en marzo de 2024 reportó que cada día en Nicaragua se registran más de 143 accidentes de tránsito. El Parlamento Europeo reconoció al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela, en un texto no vinculante impulsado por el Partido Popular Europeo. La resolución, aprobada con 309 votos a favor, también reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. El documento urge a la Unión Europea y a sus estados miembros hacer lo máximo posible para que González Urrutia pueda asumir la presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero de 2025. La Eurocámara también pidió a la Corte Penal Internacional que incluya las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en curso en sus investigaciones sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Daniel Ortega reaccionó en defensa de la dictadura venezolana calificando de absurda injerencia la resolución de los diputados europeos.